El sistema de monitoreo y alerta de la actividad del volcán Sangay y el río Pano ya está instalado para ofrecer imágenes en tiempo real y que, en base a estas, las autoridades tomen decisiones oportunas. El jefe operativo del EQ911 Macas informó. El proyecto que se ha manejado de manera conjunta con el GAT de Morona se llama el sistema de monitoreo y alerta de la actividad del volcán Sangay y el río Pano. Este proyecto se lo ha llevado a efecto en los convenios que tenemos interinstitucionales con el GAT de Morona para mejorar la seguridad y el proceso de alerta en cuanto a cualquier tipo de eventualidad o evento antrópico que se pueda realizar. ¿Explicó en qué consiste este sistema? El sistema actualmente consiste en haber implementado una infraestructura de radioenlace. Hemos implementado tres torres en el sector de Huapula y en el parque del mirador del Parque Nacional Sangay, así como también se ha implementado una cámara en el puente del río Pano. En el puente del río Pano se incrementará la cámara y un sistema de alerta y sirenas para cualquier eventualidad que se pueda dar. En caso de una creciente del río Pano, por los represamientos que se producen en la confluencia con el río Volcán, funcionará la alerta expresó. Exactamente, el sistema tiene la prioridad y la benevolencia de que es inmediato, de que es en tiempo real. El sistema está instalado tres cámaras, como digo, las cuales nos acercan mucho a la observación del volcán y al desfogue que tenga el río Pano en caso de alguna eventualidad. Como es en tiempo real, se podrá medir, verificar y si hay alguna situación de gravedad, a través de la alerta que se veía, se cortará el paso a través del puente y se podrán tomar las medidas preventivas para reacción del hecho. Este sistema ya está operativo y generando estas imágenes. Efectivamente, el sistema ya está instalado al momento, ya está operativo al 100%, ya estamos levantando imágenes, ya se están haciendo los procesos de convalidación y de pruebas específicamente y estamos al 100% ya. Cualquier fenómeno natural es visible y monitoreado, continuó. A la colectividad se le puede dar el mensaje de que el EQ911, a través de los convenios con el GAD de Morona, está haciendo todos los esfuerzos posibles para mejorar el sistema de seguridad y de alerta que pueda emitirse y poder evitar desgracias o problemas que se puedan suscitar por el tema de fenómenos naturales. La caída de la ceniza de la erupción del Zangay está siendo observada y grabada por el sistema ACOTO. Exactamente, el sistema tiene esa prioridad. Nosotros trabajamos de la mano en este sentido con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y les hago conocer también que dentro de este sistema se encuentra instalada una base del Instituto Geográfico. Esta base que tiene relación a ver, perdón, no es geográfico, es del Instituto Geofísico, en donde que ya está instalada una base en Domono, pero esta base va a ser movida ya donde se encuentra la torre de nosotros para estar más cerca y tener una conexión directa sobre el manejo del sistema de temblores o de la erupción del volcán en sí. Los guardaparques del Parque Nacional Zangay contribuyen con el sistema del EQ911, concluyó. Nosotros estamos al momento trabajando todavía en perfeccionar el tema. Hemos ya también tenido reuniones con lo que es el guardaparques del Parque del Volcán Zangay y estos guardaparques nos van a servir como personal operativo en sitio. En caso de haber alguna emergencia, ellos van a tener directa relación y contacto con nosotros. Anteriormente tocaba esperar que ellos salgan a un lugar donde haya señal, pero actualmente ya con la implementación de esto, el EQ les proveerá de señal de internet para tener una comunicación en tiempo real e inmediato, como les decía. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago. ¡Gracias!